Música Si tus ojos no me engañan, mi belleza se anima Música Sube una vez la ilusión de tener mi amor que me hicieron a leer Música Yo te supe tener con todita mi alma Música Es la gema que Dios con el diente para siempre me ayudar Música Yo te hice cantar, gritar que te quiero mujer consentida Por eso leo mi voz, me diciendo tu nombre, pidiéndote amor Música Música Cuando el diente a mi alma, que es la gema que Dios con el diente para siempre me ayudar Música Yo te supe tener mi amor que me hicieron a leer, pidiéndote amor Música Yo te supe tener mi voz, me diciendo tu nombre, pidiéndote amor Música 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 Música